Esta canción es tu inspiración de Tulacajiga Porque la música llevamos en el corazón Somos los chicos enamorados del suelo Carnavaleros de corazón Y canta, canta para todo el Perú y toda Sudamérica Celestina Segura La chica que enamora Chinga sumiñi wahti ki, chinga chinga Lijia chaita kukuray ki, chinga 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 sumiñi wahti ki, chinga chinga Lijia chaita kukuray ki, chinga chinga Maita kuna chinga se chumpu Chinga 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 ya, pasmana ya cea Chinga chinga Maita kuna chinga se chumpu Chinga 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 ya, pasmana ya cea Chinga chinga Y ya llego a bailar en los carnavales La familia Zamora Cris Baletona Y me haganlo en Pichaca Choqueja, Añagua, Uba Borica Pamputa, hasta casi, a por uno Ts 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 Y hoy haré esta huacanata, chinga chinga huacayo, es para más canata, chinga chinga Que diga su corazoncito, amigo mío son Coyay El barbino del Cusco, Henry Guaraca Y si no, Bobadilla, Wilka Cusucha y cuicui, causas payasca Canta Celestina Zamora, así mamá, chinga mamá Chinga y ya, pues mamá ya chas, chinga chinga Canta Celestina Zamora, así mamá, chinga chinga Canta Celestina Zamora, así mamá, chinga chinga ¡Eso es muy viecita, alejarina, Quispe Fuentes! Tu suco y 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 tu ganas ¡Arriba Tancu Bamba! ¡Otra Bamba, Chayguahuacho, Mara, Akira, Gran Querido! Una puñetita más para Quispe